En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios que nuestra salvación y nuestro consuelo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, a punto de emprender esta santa peregrinación, conviene recordar cuál ha sido nuestra intención al concebir este santo propósito. Los lugares que deseamos visitar, atestigua la devoción del pueblo de Dios, que actúe ahí en gran número, para volver fortalecidos en su voluntad de vivir cristianamente y de tráficar con alegría la caridad. Pero también nosotros los seres mismos debemos aportar a uno de los fieles y de la vida, para volver a visitar, también en la recuperación de la caridad, para que no uno se entiende y nosotros nos elitiquemos mutuamente. Echemos ahora la Palabra de Dios, que está tomada de la carta, de una carta de de la carta de Dios. Hermano, mientras vivimos en el cuerpo, estamos en la cárcel. nos vemos desterrados lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este puerto para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle en el despierro por la paz. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir el pleno o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a decir, esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Gracias. Del Señor es la tierra y lo que en ella tiene, el orbe y todo, todo lo que en él habita. Pues él lo edificó sobre los mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. Esta es la clase de hombres que te buscan. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos curas y que no curan en palco. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Ese obtendrá la bendición de Dios y Dios tu Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Esta es la clase de hombres que te buscan, Señor. Llenos de confianza y cogemos a Dios principio y fin de nuestra peregrinación humana, diciendo, Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Padre santo, que antiguamente fuiste guía y camino para el pueblo que peregrinaba en el desierto, protégenos ahora que vamos a emprender este camino. Y haz que, superado todo peligro, regresemos felizmente a nuestro hogar. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que nos diste a tu Hijo único como el camino para llegar a ti, haz que nos sigamos con fidelidad y perseverancia. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que diste a María siempre virgen como modelo y ejemplo del seguimiento de Cristo, haz que, teniéndola ante nuestra mirada, andemos siempre en una vida nueva. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que por el Espíritu Santo guías hacia ti a la iglesia que peregrina en este mundo, haz que, buscándote a ti por encima de todo, borramos por el camino de tus mandatos. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Tú que nos llamas hacia ti por sendero de justicia y de paz, haz que un día podamos contemplarte la patria eterna. Acompáñanos, Señor, en nuestro camino. Antes de la bendición, nada más, pues lo de siempre, ¿verdad? Que procuren ir en orden como lo han hecho, que quienes van guiando, procuren no ir en lugares de peligro. Todo lo que se les ha indicado y en otras ocasiones, igualmente no ir tirando basura en el camino ni donde se quedan. Si alguien les da alimento, pues la gratitud en el lugar donde están, siempre el ejemplo. Y también procuren agradecer a las personas que les den ahí el lugar donde se quedan a descansar, que les van apoyando la peregrinación y obedecer. Porque a veces también la desobediencia puede traer complicaciones cuando dicen, no está allá por este lado y ellos corren o se van a una tienda, en fin. Entonces, todas estas cosas, perdémoslas, hagamos la peregrinación, peregrinación con un sentido de que vayamos a dar testimonio y también que se dé fruto para la parroquia en el sentido de que vengan ustedes pues con más espiritualidad y que se sigan acercando a Dios, porque a veces nada más el peregrino es de cada año. Entonces, la peregrinación tiene que ser una continuidad en nuestra vida, porque vamos en el camino. Ojalá que todos hagamos esa peregrinación como Dios mandó. Y encomendemos también a la Virgen, al Señor Jesús, que es el Señor de la Virgen. Y vamos a pedir la bendición, y hacemos la oración. Y pues no es competencia tampoco, ¿verdad? Y se va enfermo, enferma, y se va con un medicamento. ¡Ay! Se me olvidaron las pasiones de la peregrinación, todo lo que... ... ... Si alguien ya va embarazada, pues también no se exponga. O sea, cosas que ya sabemos que debemos evitar, ¿verdad? Y pues también, si alguien ya va muy cansada o va muy mal, ¿verdad? Que si llevan también la moneta a su auxilio, pues no hay que vivir. El otro del cabello, mira ahí arriba, no hay que intentar eso, es el autérico, bien, pero si este esfuerzo, pues vale la pena, pero que sobre todo la vida espiritual es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Muy bien. Si van a algunas de 70 y más y les van a dar su ayuda, nos van a regresar. que Jesús las mueve a todas. Bien. Vamos a hacer la oración. Dios Todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman y en ningún lugar estás lejos de los que te buscan, asiste a tus servidores que emprendan esta piadosa peregrinación y dirige su camino según tu voluntad, que de día los cubra tu sombra protectora y de noche los alumbra la luz de tu gracia para que acompañados por fin pueda su destino por Jesucristo nuestro Señor y que ya primera vez de Dios haya sido hoy en día a la una de la tarde y en la tarde igual. El detalle es que tenemos ahí pláticas cuarentales por la tarde y no es posible ir por más tiempo con ustedes pero lo que podamos vamos a ofrecer. que el Señor esté con ustedes y con su espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda a ustedes y les acompañe siempre. Amén. Muy bien pues ahí les va la calientita a ver la calientita me dicen a quien no le salió que es una cudeja a quien no le salió la calientita ella nos llega Gracias.